Posiblemente los has visto en eventos deportivos, conciertos, fiestas... Siempre están ahí pero no por diversión, sino para velar por tu seguridad. Son los servicios preventivos de Cruz Roja. Los servicios preventivos son actuaciones de organización y atención sociosanitarias, fruto de la planificación previa que Cruz Roja realiza para la cobertura de un acto o evento donde existen riesgos previsibles debido a la gran afluencia de personas o a las especiales características del evento. Hoy os queremos contar cómo funcionan estos servicios. Para ello contamos con la ayuda de Iván, jefe de servicio preventivo en el Estadio Vicente Calderón. Lo primero es la organización y la revisión de los equipos. Después de haber hecho el briefing con los compañeros, con los responsables, hemos planificado el preventivo, sabemos qué material llevamos. Junto con el almacén nos encargamos de revisar todo el material que llevamos. Se comprueba la fecha de caucidad, se comprueba que todo está en fecha, que no hay ningún producto caucado. Entonces ya después de revisar todo el material que está bien, es cuando se precinta la mochila para nosotros estar seguros de que está todo bien, de que no hay ningún tipo de problema. Se han revisado las ambulancias, aunque ya sean revisadas por el compañero del almacén, nosotros las revisamos, le echamos las luces, revisamos el material. Ahora ya estamos en el Estadio, entonces cuando llegan todos los voluntarios que se han incorporado al servicio preventivo, tenemos un pequeño briefing explicándoles todo lo que ha acontecido con el servicio. Una vez que se dicen las dotaciones, se reparten las dotaciones, se habla con cada responsable de dotación y lo repartimos a través del Estadio. Ahora nos encontramos en la UCO, que es la unidad de coordinación, junto con Sabo Protección Civil, Policía Nacional y Policía Municipal. Aquí tenemos las pantallas donde vemos si tenemos algún tipo de incidencia. A través de la UCO nos pasan, si hay algún tipo de intervención, nos la pasan a través de los equipos portátiles que tenemos. En cualquier zona del estadio nuestro tiempo de aviso de respuesta es de dos minutos. Iván ha recibido una llamada. Hay una persona con problemas en una de las dos clínicas que Cruz Roja tiene en el estadio y que debe ser trasladada en ambulancia. Cuidado, que va a meter la ambulancia, por favor. A un lado, a otro. Lo que más solemos tratar suelen ser patologías traumáticas, algún esguince, alguna caída. También viene mucho por cefalea, por dolor de cabeza, patologías respiratorias o cardíacas. A pesar de esta intervención, la tarde se desarrolla sin grandes sobresaltos. La gente lo pasa bien, mientras que nuestros voluntarios y voluntarias velan por su seguridad, ajenos a la diversión. Estamos pendientes de que no pase nada, pendientes de la gente, intentar ayudar lo máximo posible. Los voluntarios lo vivimos bien porque es algo que nos gusta. Realmente no venimos aquí a ver ni el fútbol ni los partidos. Si no venimos a intentar, pues eso, el que la gente esté bien. El árbitro ha pitado el final del partido. A las personas que han formado el preventivo, les queda esperar a que el estadio se vacíe y una última reunión para comentar las incidencias del día. Ya hemos terminado el servicio preventivo. Es un servicio bastante tranquilo. Hemos tenido pocas intervenciones. Así que he quedado muy contento con el servicio, con los compañeros y a otro servicio. Y que sea igual de sencillo. Gracias por ver el video.